Es posible que el instinto les oye Alguna mayoría a quien cometerá Como siempre, no se te morirá Dime qué tengo que hacer Vamos a retenernos, te van a ir a la escondida Sé que te puedo entender Por qué camino pasé Y el camino se muere a tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando es que soy, me encuentres a vida Recuerda, amor, amor Cuando te amas, Señor A mí te espera siempre En tu familia Vamos a retenernos, te van a ir a la escondida Nunca sé lo que hacer Vamos a retenernos, te van a ir a la escondida Si te puedo entender Por qué camino pasé Y perdidas en tu vida Y perdidas en tu vida Y perdidas en tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir ¿Cuánto es que sólo hay un buen beso de vida? ¿Cuánto no hay más, amor? ¿Cuánto crea la inseguridad? ¿Cuánto crea la inseguridad? ¿Cuánto crea la inseguridad? ¿Cuánto crea la vida?